¿Ustedes se sabían del popurrí del Kamasutra? ¿Qué tal? Te sabías el popurrí del Kamasutra Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntar Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y gozar por desayuno Su don y me hace bien para cenar Como sabias en velón, siglo XXI Trogloditas del amor a la pura Se nos enfrente el comiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernicolás, eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gusta vivir así? Cabernicolás Eso fuimos Eso fuimos Jugando diariamente improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si era permitir vivir así? ¿Quién sabe si era permitir así? ¿Quién sabe si era permitir así? ¿Quién sabe si era Vivir así. A ver, mi ciudad es un nuevo y más. Tanto día ya le he encontrado quizás. No tenía dónde hablar de sí. No quién sabe si era permitido. Vivir así. ¡Gracias para ver!